La cirugía plástica básicamente es para todo el mundo y el paciente o la persona que ya se vea el espejo y siente que tiene algún área de su cuerpo que quiere ser corregida, ese es el momento adecuado para usted decidir si desea ir con el cirujano plástico. Nosotros como cirujanos plásticos tenemos la preparación para evaluarte y decirte si lo que tú estás pensando definitivamente es tu problema. Hay algunos casos en que los pacientes vienen por ejemplo porque quieren levantarse los senos y realmente los senos están descansando sobre una cantidad, que ha dado un volumen graso grandísimo y no más con el hecho de arreglarle, hacerle una liposucción, el paciente parece que los senos se hubieran levantado y no los hemos tocado. Entonces nosotros la experiencia es la que como cirujanos plásticos nos va a decir o nos va a ayudar a aconsejar al paciente por qué procedimiento decidirse. Lo ideal siempre es cuando cualquier cirugía debe hacerse en la medida que el cuerpo haya terminado de desarrollarse. Cuando el cuerpo, hay mujeres que a los 15 años ya tienen un cuerpo completamente desarrollado y entonces esos pacientes pudieran ser elegibles para hacer algún procedimiento. Pero lo ideal siempre es esperar a que el cuerpo termine su desarrollo normal para no interferir con este. Claro que la situación económica está difícil, tenemos que buscar economía, pero usted tiene que no solo ver la economía, usted está exponiendo su cuerpo. No podemos salir a decir voy de shopping para ver a un cirujano plástico. Usted tiene que pensar que usted va a poner su cuerpo en manos de un individuo que debe tener la experiencia y debe no solo tener la experiencia, sino debe tener el tiempo necesario para dedicárselo a usted. Eso es muy importante también en la elección de su cirujano plástico y dónde se va a hacer el procedimiento. El anterior segmento fue llevado a ustedes gracias a Dr. Fabio Castro, cirugía plástica y reconstructiva.